¡Piper! ¡Piper! ¡Mira allá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchá, escuchá! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uh, no! Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, mi peré Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Mira, allá va el patito Juan Si, sabes que ayer lo encontré Y sabes lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo viper, yo leo la Biblia, y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago, viper, ah Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará ¿Están imaginando al patito Juan cantando? Viper, viper, mirá allá, allá va el patito Juan Sí, sabés que ayer lo encontré Y sabés lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar 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 Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, viper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Están imaginando al patito Juan cantando Piper, piper, piper Mira allá, allá va el patito Juan Si, saben que ayer lo encontré Y saben lo que me contó Que te dijo, que te dijo, que te contó ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Uh, no Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará ¿Qué no vos? Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, eh Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Te voy a Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bíper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Bíper Mejor, mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Bíper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? El Patito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Pipe, Pipe, mira allá va el Patito Juan Sí, sabés que ayer lo encontré Y sabés lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al Patito Juan En la esquina del Taguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, mi peré Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? ¡Piper, piper! ¡Mirá, allá va el patito Juan! Sí, sabés que ayer lo encontré ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uh, no! Eh, eh, eh Obedece a tu mamá A mi mamá también Eh, eh Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, eh Larga vida te dará Eh, eh Obedece a tu papá De vuelta Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Bueno, bueno Eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Qué bueno, eh Eh, eh, eh Cada día al despertar Eh, eh, eh A Jesús debes orar Orar Eh, eh, eh Cada día al despertar Eh, eh, eh A Jesús debes orar Qué bueno, eh, eh Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Eh, eh, eh Obedece a tu papá Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Eh, eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Eh, eh, eh Yo, yo, Viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Viper Ah Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Si, sabes que ayer lo encontré Y sabes lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Uno Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará ¿Qué va a pasar? Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Te voy Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Viper Mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Jaguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Jaguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Viper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al Patito Juan cantando Encontré al Patito Juan Encontré al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Jaguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Uh, no Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Mira vos Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, eh Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Qué bueno Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Viper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Viper, Viper Mira, allá va el patito Juan Si, saben que ayer lo encontré Y saben lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Uh, no Eh, eh, eh Obedece a tu mamá A mi mamá también Eh, eh Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, eh Larga vida te dará Eh, eh Obedece a tu papá De vuelta Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Bueno, bueno Eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Qué bueno, eh Eh, eh Cada día al despertar Eh, eh, eh A Jesús debes orar Orar Eh, eh Cada día al despertar Eh, eh, eh A Jesús debes orar Te voy a dar Eh, eh, eh Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Está bien Eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Eh, eh Obedece a tu papá Eh, eh, eh Obedece a tu mamá Eh, eh, eh Y si lo haces el señor Eh, eh, eh Larga vida te dará Eh, eh Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Víper, Víper Mira, allá, allá va el Patito Juan Sí, ¿saben que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al Patito Juan En la esquina del Taguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá A mi mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bipper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A ver se lo hago, Bipper Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Bipperé Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Están imaginando al patito Juan Cantando Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará ¿Qué va a pasar? Y no vos Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Qué bueno Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Víper, Víper, Víper Mira allá, allá va el patito Juan Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar De bueno Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Mejor, mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Piper, piper, piper Mirá allá, allá va el patito Juan Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Uno Obedece a tu mamá A mí me pasa bien Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Mira vos Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá A mí me pasa bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este... Eh, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Viper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Zagual Encontré al Patito Juan En la esquina del Zagual Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y si lo haces el señor Saraje el señor Ar首先 con patito juan Gan corto Teniré Para muerdo Te lo imaginás al Patito Juan cantando bak 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 reso Raza Raza V어� va Batita rápido Wah Ray Bor���io ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha. Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, mi peré Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Piper, piper, piper Mira allá, allá va el patito Juan Sí, sabés que ayer lo encontré Y sabés lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Mira vos Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Qué bueno Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Chagual Encontré al Patito Juan En la esquina del Chagual Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Parque los decepos Alyx Gile Letra Parque le tua ¡Qué caro! Água Cuatro 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 Chiál Cuatro Cu pół Cuatro Cuatro Gracias.